Música 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 Los humanos como rey nacieron de la corrupción, la doble moral económica y política del país, la injerencia norteamericana y hasta el silencio cómplice que tuvimos todos los que conocimos su historia. Así nació un mito que muy pronto otros vilarían a superar, pero también vendrían otras ayudas norteamericanas para sacar al país de la pobreza. ¡Suscríbete al canal!